En este universo, la responsabilidad es una forma de demostrar amor hacia los demás. Soy Peter Parker. Eso no es posible. Yo soy Spider-Man en mi mundo. Peter Parker demuestra cómo ser un gran Spider-Man en este universo, así demostrando una gran fuerza de voluntad y una gran fuerza en la responsabilidad. Es por eso que hoy te traigo la cronología actualizada de The Amazing Spider-Man. Anteriormente había hecho una cronología, pero ahora por los eventos de No Way Home y A CrossFit de Spider-Verse, vamos a actualizarlo. Así que más que decir, di lo tuyo, Macbeth. No nadie entiende el concepto de la máscara. Peter Benjamin Parker nace el 10 de agosto del año de 1925 en la colonia de Queens, Nueva York, en la tierra de 120703, siendo uno de los frutos de la relación de Richard Parker y Murphy's Patrick Parker. ¡Qué bonito! Años después, Richard estaría haciendo un peligroso experimento junto a Norman Osborn, quienes trataran de buscar la cura a cualquier enfermedad, pero en especial a la enfermedad que padecía Norman Osborn, la cual la cura tendría veneno de araña. Sin embargo, Richard pondría su sangre en esas arañas, creando una araña muy poderosa, conocida como la de Aracneus oscorpus, dando una genética muy poderosa, a lo cual borra toda evidencia, ya que Oscorp trataría de ejecutar a los Parker, pero Richard rápidamente huye de ese lugar. ¡Hijo, corre! ¡Corre por tu alma! Esa misma noche, Peter estaría jugando con su madre a las escondidas, pero descubre que la fusión de su padre fue destruida por los agentes de Oscar y posiblemente Hydra o los Diez Anillos. ¿Qué? Lo cual Richard rápidamente tomaría a su hijo y a su esposa para irse del lugar. Richard y Mary dejarían a Peter en la cabeza del hermano de Richard, Dan Parker y su esposa, Mary Riley Parker, ahí dejando a Peter. Pero más tarde, Oscar lograría eliminar a los padres de Peter en un accidente aéreo. ¡No! Peter y sus tíos se podrían triste por el trágico suceso, a lo cual se llevaría a un funeral para despedirse de ellos. Pero a partir de ese momento, Oscar empezaría a vigilar a nuestro Peter Parker con su maña toda tóxica. ¡Arriba las tóxicas! Los años pasan y Peter conoce a su mejor amigo Harry Osborn, quien es el hijo de Norman Osborn. Harry ayudaría a Peter a superar lo que pasó anteriormente con sus padres, y sí, los dos se hacen mejores amigos. Mejores amigos, mejores amigos por siempre. Pero su amistad no duraría mucho. Porque Harry será enviado a Europa para estudiar por órdenes de Norman Osborn. Peter crecería y ayudaría a sus tíos en algunas cosas. También aprendería a hacer un club patinador de skate con el talento igualado a Tony Hawk o a Marty Mcfly. Eso tuvo que doler. Hasta que llega el año 2012 Donde Peter entraría a la prepa Y conocería nuevas amistades Entre ellas a Gwen Stacy Quien Peter al mundo de verla se enamoraría Y ella también La que yo amo es ¡Qué bonito! Pero Peter tendría un problema con su progresidad Ya que la tía M lo descubriría viendo las imágenes de Gwen Stacy ¡Sí, te quería agarrar, puerco! A lo cual va con el tío Ben Para que pueda armar la cerradora de su puerta Y sí, Peter trataría de hacer un Juan con Gwen Stacy ¡Nos van que galar! Hasta que un día Peter sería molestado por Flash Thompson Y este le daría igual Peter estaría patinando por ahí Y tratando de ser un buen estudiante Y tomándole fotos a Gwen Stacy ¡Cerdo depravado! Pero al final ese trataría de ayudar a un chavo Que en Flash lo estaba molestando Pero Flash termina golpeándolo a él Pero Gwen llega a salvarlo en ese momento Al final ellos se encuentran en la clase Y Peter le agradece por lo que pasó Donde ahí ellos tienen su primer encuentro más romántico ¡La que yo amo es! ¡Ay, el amor! Al llegar a su casa Peter ayudaría a su tío Ben en algunas cosas Pero en ese momento Peter encontraría el portafolio hacia su papá Que en ese momento empezaría a investigar El tío Ben llegaría Y le empieza a contar algunas cosas sobre su padre Y su relación con su compa el Dr. Kurt Connors Peter al final agradece a su tío por su ayuda paterna ¡Qué bonito! Peter investiga al Dr. Connors y descubre que En 5 días hay una reunión con él en la Torre Oscar Así que hablándose con el nombre de Rodrigo Guevara A lo cual el verdadero Rodrigo Guevara es lanzado a la calle ¡No, man! ¡Ese cabrón! ¡Si se pasa de lanza! Pero en ese momento ahí mero estaba la Gwen Stacy Ayudando al Dr. Connors Connors se asombra por la inteligencia del chamaco Parker Sin saber que era Peter Parker Inteligente, ¿no? Pero en eso Parker es confrontado por Gwen Stacy Quien le dice que no se mueva Pero Peter choca con el Dr. Raja Quien lo sigue así colándose al lugar de las arañas de Oscar A lo que entra ahí y le caen varias arañas Pero al salir Gwen Stacy lo descubre y le dice que se vaya Pero en eso no sabía que había una araña detrás de él A lo cual lo mordió en el cuello Alterando de todo su cuerpo Y dándole superpoderes ¡Hola amigos! Esta es una que todos se saben ¿No nadie entiende el concepto de la máscara? Sin embargo Peter se abrirá de Oscar Y se subiría al metro de la estación Romero Rubio Con dirección hacia el norte de Nueva York Donde unos vatos lo molestarían Pero los poderes de Peter se manifestarían haciendo una pequeña pelea Al final al llegar a su casa Sus tíos se preguntan que onda con Peter Pero Peter mejor se va a acostar Donde al día siguiente empieza a tener esos cambios en si Días después Peter se une con el Dr. Connors Donde Peter con su ingenio Se chutea la fórmula de algoismo cero Inteligente ¿no? Al día siguiente Peter trolea a Flash Siendo un pro en el basquetbol Pero en eso rompe la canasta A lo cual el tío Ben llega molesto Pero en eso también llegaría a Gwen Stacy Y el tío Ben ayudaría a Peter a conquistarla A lo cual ellos todos tienen una plática hermosa Peter después se pone a patinar Como es el de Coldplay Peter con el Dr. Connors Ayuda a resolver la fórmula A la cual la prueba con ratas A lo cual Peter se le olvidó el don de la responsabilidad Ya que tienen un acuerdo con el tío Ben De ir por la tía May Pues sin embargo al llegar a su casa Peter discute con el tío Ben Sobre la responsabilidad Ya que se le olvidó ir por la tía May ¿Qué derecho lo dices tú? A lo cual Peter se molesta y se va Sin embargo el tío Ben empieza a buscar a Peter Pero Peter está en una tienda Para comprar su leche helada Pero el tipo que la vendeu se la vendió A lo cual un sujeto que roba Se lo da a Peter A lo cual el sujeto se da cuenta Y el tipo empieza a correr Pero en ese momento el tío Ben pasaba por ahí A lo cual trataba de detener al tipo A lo cual el gatillo de la pistola se suelta Dándole al tío Ben Peter escucha el disparo y va rápido A lo cual se pone triste por lo que pasó Sintiendo culpa Peter días más tarde Está ahí deprimido y con rencor Por lo que pasó Y por el sujeto de nombre es Dennis Carrodine Peter llega a la escuela Y se enfrenta con Flash Thompson Siguiendo que lo iba a molestar Pero al final este le iba a dar el peso a su tío Tranquilo Tranquilar Amigues Sin embargo Peter Empieza a buscar al tipo Pero solo encontró una pelea de una pareja A lo cual todo el barrio del vato Persigue a Peter Pero Peter se da cuenta que el tipo no es A lo cual se recuerda que Dennis Carrodine Tiene una estrella tatuada en la muñeca izquierda A lo cual lo deja Entonces sin embargo Peter cae en un ring de la WWE Donde ahí Peter da una idea para crear un traje Así empezando a salvar a la gente Escuchando los chismes de los demás Creando nuevos fans de telarañas Y muchas cosas más Hasta que logra crear un hermoso traje Y sobre todo creando un odio por parte de su suegro El Jorge Stacy Así surgiendo El sorprendente hombre araña Hoy Es el más glorioso día de mi vida ¿Nadie entiende el concepto de la máscara? Peter con el traje Detiene a un ladrón Quien lo empieza a asustar Pero en esto Llegan los judiciales Quienes quieran detinar a Peter Pero en ese momento se escaparía Al llegar a su casa La tía a mí lo regaña Por olvidar los huevos Y sobre todo porque estaba golpeado Diciéndole que si guarda secretos Todos sus secretos tendrán un costo en él Al día siguiente Peter es invitado por Waller Stacy A su casa Para conocer sus segros A lo cual Peter acepta Pero de ese mero día El Kurt Connors Prueba el ADN del lagarto en él A lo cual lo convertía en el lagarto Peter llega al departamento de web Pero el partido no deja pasar Ya que dice que es feo Y no huele a limón Como Tobey Maguire A lo cual Peter sube por las quereras Y llega al departamento de Gwen Donde empieza a ligar a la Gwen Pero en ese momento El Jorge Stacy llegaría Y conocería a Peter Lo cual empiezan a comer Un poco de mojarra Peter empieza a discutir Con sus segros Sobre Spider-Man Pero al final Gwen se lo lleva Y en la satélite Peter con Gwen Le revela la identidad Sobre que él es Spider-Man Y los dos se besan Peor veces se interrumpe Ya que un vato se convirtió en el lagarto En el puente A lo cual el Peter Va pero en ese camino Se encuentra con Trevor Phillips Y varios ladrones Pero Spider-Man los termina derrotando A lo cual llega al puente Y tiene un pequeño enfrentamiento Con el lagarto Así servando a mucha gente En especial a un niño De nombre Jack Que gracias a Dios Con su fuerza Salva al pequeño A lo cual Peter Reflexiona sobre el suceso Y sabiendo que con un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Soy fan de este hombre Aquí Si te está gustando este video Deja tu like hermano Lo haré Peter se da cuenta Que su suegro Ha puesto una orden Al resto por el hombre araña A lo cual J. Jonah Jameson Apoya esa idea La cual empieza a pedir Odio a ese Spider-Man Pero a Peter No le interesa Peter le cuenta Lo que le pasó con la araña A Wayne Stacy Y los dos Empiezan de nuevo Peter va a la torre de Oscorp Donde Peter sentra Que Kurt Connors Es el lagarto A lo cual Visita a George Stacy Pues no le hace caso A lo cual Mejor decida Hace una pequeña investigación Peter llega a ver Un periódico De Daily Bugle Quien ofrece Imágenes del lagarto Lo cual Peter Lo hace por medio De Connors Ya que Peter Sigue a Kurt Connors Ya que el vio a su hijo Y Peter Lo sigue hasta las alcantarillas Ahí tiene una pequeña pelea A lo cual Peter sale herido Y Connors Se da cuenta Que Peter Parker Es el hombre araña Por esta madre compa Peter Parker Con Wayne Que en ello Lo empieza a curar Y el Peter Ya se estaba jugando Romántico Con la Wendolin Que en este Le propone escapar Teniendo una cita romántica En un reloj Pero al día siguiente El Peter Con la Gwen Andaban en clases Pero el mendigo lagarto Llega a la escuela Así para derrotar A lo cual Se dio una pelea Epicarda En el hogar Un lagarto Muy travieso Sin embargo Con la línea alternativa El lagarto Es movido a la tierra 616 O la tierra 1991999 Gracias al lucho Doctor Strange Que ocasionó Un tonto De la tierra De 616 Es decir Peter Parker Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora se escapa Y Peter se mete A buscarlo En las alcantarillas Donde Peter descubre El plan maestro Del lagarto Lo cual Es crear muchos lagartones En Nueva York Hasta Ciudad Peluche Spiderman llega A la ciudad de Nueva York Con ayuda de Gwen Y trata de crear un suero Para curar a la gente Ya que el lagarto Estaba creando lagartones Pero Jorge ataca A Spiderman Quien descubre su identidad A lo cual lo deja ir Con todo y el suero Ya que se lo dio Por medio de Gwen Pero un vato Le dispara al hombre Araña en la pierna Peter lastimando Se empieza a curar La pierna Con esta araña Y gracias a la gente Que salvo en el puente Peter daría un salto De fe en Dios Pues Dios le dio El remedio Para salvar a la gente De Nueva York Así balanceándose Por las grúas Es bellísimo Spiderman tiene una pelea Contra Connor Quien se pone brutal Nuestra batalla Será legendaria Volk Pero sin embargo El lagarto lo agarra Quien lo torturaría Diciéndole cosas Pero gracias a Jorge Stacy Quien lo ayuda Logra poner el suero Pero George fallece Sacrificándose por Peter El lagarto logra curarse Lo cual salva a Peter Quien Connor se arrepiente Por lo que hizo Peter corre a ver a George Quien dice que deja a Gwen A lo cual le da su bendición Para que proteja la ciudad La historia nunca olvidará Tu coraje y sacrificio Peter sentiría mal Por ver el fallecimiento de George A lo cual traía Todo este dolor Por todo un año Connor es arrestado Y llevado a Raike Mientras tanto En una tierra alternativa Miguel O'Hara Registra los eventos De Damacy and Spiderman Como el evento AMS90 En la cual En cada evento Similar al AM90 El Capitán Stacy Debe morir realmente Sabemos que es duro Pero es la verdad Miles Bien fue mi evento Canónico Miles Días más tarde Peter resiste al funeral De Capitán Stacy Donde Gwen se pone triste Ya que Peter no asistió O no lo había mejor dicho Peter recibe a Gwen En su casa Donde dice que ya no puede Seguir con ella Pero la tía M Lo motiva más Para andar con su chica A trabajar Días más tarde Peter logra llevar una vida Como Spiderman Luchando contra el crimen Y viendo que Nueva York Está a salvo con él Peter y Flash Se llevan más tranquilos Con su amistad Y sobre todo Peter vuelve a conquistar a Gwen Y regresa con ella Es viejísimo Ahora sí Peter tiene una vida tranquila Siendo Spiderman Mientras tanto En otro universo paralelo Peter parque a la Terra 376 Tendría que lidiar Contra el lagarto otra vez Y contra Alistair Schmeidt En el Guarif ¿Qué pasaría si Spiderman iniciara equipo Con Kurt Connors? ¡Ay cabrón! Pero regresando a la línea original El hombre daña Tendría varios encuentros Con Shocker Quien Peter ya la estaba hartando Esto lo sabemos Gracias a la página De Lily Bugle De The Missing Experiment Que hoy en día ya no existe Donde derrota Y lo lleva a prisión Cuidado con esa boy Pero algo trágico Le pasaría al hombre daña Ya que mientras hablaba con Gwen Peter vería a un grupo de ladrones Pero al pelear con ellos En una bodega Un tipo derriba las escaleras Haciendo que nuestro Spiderman Cayera en la turmina de avión Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios Spiderman se salvó Teniendo todo el traje roto A lo cual con la ayuda de Gwen Stacy Logra crear otro Y más hermoso El sorprendente hombre araña Lucid Y ya su nuevo traje Tan hermoso Es bellísimo Creando una gran fanaticada En especial por Max Bill Un ingeniero eléctrico de Oscar Cuidado con esa boy Un rato después El chopper voló a escapar Otra vez tú wey Pero así Spiderman Solo agarra Y lo lleva a Ravencraf Pero lo malo Ahora vendrán cosas pero En la vida de Peter Yo por ahí no paso El Pedro estaría también Haciendo trabajos para el Daily Google Investigando muchos casos En especial por el caso de Big Man Que en Spiderman Primero lo detiene Pero al final Cassidy Secretos Cassidy Se lo agarra al final Otra vez tú wey En el universo Peter logra detenar a Vils Carraday Pero el Cassidy Se lo agarra también Así que Spiderman Inicia una investigación Hacia Secretos Cassidy Con la ayuda de Kraven ¿No te parece Eso curioso? Hasta que regresamos A nuestra línea original Peter escucha que Uno de los dos Robaron productos químicos A lo cual Se iba a una persecución Chida por Nueva York Sin embargo Wendy Stacey Le marca a Peter Ya que ese momento Era su graduación Pero el Pedro estaba ocupado Donde veía las ilusiones De George Stacey Y si Salvaría a Max Dillon ¿Quién le dice Que no se deje Bajonear por la gente? Pero al final Logra derrotar a Alexis Y Seishevy Y Peter llega a la ceremonia A lo cual Elon besa a Wendy Stacey ¡Ay el amor! Peter se pone feliz Pero otra vez Ve a George Quien se bajonea ¡Ay no! ¡Otra vez! Y en la noche Discuta con Gwen Y rompe Peter decide mejor Salvar a la gente Y empieza a vigilar A Gwen Stacey Por todo un mes Hasta que se iría De lugar Ya que un edificio Por la condesa Se quemaba A lo cual Peter Parker Salvaría a la gente De ese lugar Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra a quien manda Pero al llegar a su casa Peter casi es descubierto Por su tía ¿Qué? Pero al final Este se bajonea Por ver el maletín En su padre Peter tiene otra Discusión con la TMA Donde ella se queja Que la ropa salió De color rojo y azul Pues se dice Que metió su bandera De las chivas Peter lleva el correo De la TMA Al taller Donde se encontraría Con Mary Jane Watson Lo cual como andaba soltero Pues le echaría El ojito a la pelirroja ¡Parece que yo Me acostumbre a ti En un solo día! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! Peter llega por un cafecito Y se entera Que el jefe De Harry Osborn El normal Tóxico De un deber de Osborn Había fallecido A lo cual Peter Va a visitar a su compa Quienes salen a la Alameda Y hablan como si fueran Compas de antes Y sobre todo Le da el PSM Sobre su padre Sin embargo Gwen le habla a Peter Quien los dos Empieza a enamorar otra vez Pero la Gwen le dice Que se va a ir a Europa Pero en ese momento El Max Dillon Como Electro Empieza a ser atacado En Times Square A lo cual Spiderman Llega Y se lleva una pequeña pelea Peter lo derrota con agua Con la ayuda de los bomberos Y Peter se va joneando Por lo de Gwen Y de su padre Así pueden estudiar Sobre su padre Peter estaría reparando Sus lanzaterañas Con un tutorial de YouTube Pero no le salió En la mañana siguiente Peter es llamado por Harry A lo cual dice Que está falleciendo Peter llega a Oscar Quien ve la armadura Del Duende Verde Y sobre todo Con esa fe dice a Harry Quien la salva Del pelotazo de Harry Harry le revela a Peter Que ha sido vigilado Por Oscar Estos últimos años Y que necesita La sangre de Spiderman Para curarse Pero Peter se duda En dársela Las decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes Peter se encuentra Con Gwen Ya que buscó A Max Dillon A la base de Oscar Y está siendo Perseguida por los guardias Pero gracias A la ayuda de Spiderman Y a su beso Ella escaparía Con su ayuda Tiene novia Tiene novia Peter ve que su tía Lo estaba esperando A su cuarto Ya que estaba viendo Todo lo que hizo en la pared Pero ella le dice la historia Después del funeral De su padre A lo cual Peter Se nos pone triste Que pico de vos loco Peter va con Harry Y se niega a darle su sangre Pero el terco de Harry Le valió A lo cual Peter se va Eres un fraude Hombre araña Y Peter se encuentra Con Gwen Stacy Y trata de hablar con ella Por todo lo que ha pasado Con su padre Pero ella tiene que irse A la entrevista A lo cual Peter Le da suerte Peter no azotea Reflexiona sobre todo Lo que ha pasado A lo cual otra vez Se bajonea Hasta que llega a su casa Y empieza a romper Todo lo que había hecho Y recuerda que su padre Iba a la estación Roosevelt Y al llegar ahí Descuro la verdad De su padre Que Oscar tenía Todo bajo mano Con la viuda de Hyder O los 10 anillos De su universo Así dando el motivo Por la creación De las arañas Y por la cual Decidió destruirlas Al salir Peter es llamado Por Gwen Quien dice Que se va a Inglaterra En ese momento Al llegar a su casa La tía Mel Dice que corra por ella A lo cual Ese vato Se va a lanzar Rápido por ella A lo cual Le hace un Te amo En el puente Con telarañas Peter coge a Gwen Y dice Y dice la verdad Que la ama A lo cual Ellos dos Se dan besos Porque es lo que hace Es el amor Y no lo básico Pero en ese momento El caos de Electro Comenzaba Otra vez tú A lo cual Con ayuda De Gwen y Stacy Luchan contra ese vato Hasta que al final Con la carga eléctrica Lo derrotan Mandándolo a otro universo Mientras tanto En el universo De los videojuegos Peter Parker Pelea contra Garnash Quien al final Lo derrota En Ravencroft Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Pero en ese momento En la línea original Peter Parker Ve llegar al duende verde Ya que hace unas horas Tanto Electro Como el duende Se unieron para hacer caos Así Haciendo caos En Chikung Kwan A donde el duende verde Se lleva a Gwen Stacy Tirándola A lo cual Peter lo sigue Salvando a Gwen Pero en ese momento Se llevaría una épica pelea Pues sin embargo La red que sucedía A Gwen Stacy Se rompe Haciendo que Gwen caiga Y fallezca A lo cual Peter Se rompería el corazón Y dejaría de ser Spider Que venga un paramédico Por favor Estoy muriendo Pero Peter Llegaría A donde Harry Estaba lastimado Y trataría de matarlo Pero sin embargo Peter no lo haría Por amor a Gwen Ya que él No es un monstruo Y él no mata Y fallé Porque caemos Para aprender A levantarnos Señor Peter sería tan dorido Que no superaría El fallecimiento de Gwen Pues le iba a visitar Todos los días De todos los meses Hasta que a alguien Se le apareció Un personaje muy familiar Peter Es bellísimo Peter se encuentra Con su padre Quien llora por verlo A lo cual Peter le pregunta Por qué se ha ido A lo cual Richard le cuenta La verdad Y lo motiva Diciendo que Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Soy fan de este hombre Aquí Y esta era la última vez En la cual Peter veía a su padre Peter todavía bajoneado También es motivado Por la T&M Ya que el caos Había comenzado Por Rhyno Pero la T&M Ya sabía que Peter Parker Era Spiderman Pues sin embargo Peter vería El video de Gwen Stacy A lo cual Se vuelve a poner El traje Ya que Rhyno Estaba haciendo Mucho caos En todo Nueva York A lo cual Spiderman llegaría Al centro de Nueva York Y retaría a Rhyno En la pelea épica Soy fan de este hombre Aquí Así llevamos Una pelea Súper épica Ay cabrón Finalmente Peter Parker Como el hombre araña Derrotaría a Rhyno Escúchenme bien niños La vida no tiene Que ser igual Para todos Solo porque Un hombre soltero Beba el sake Más barato que encuentra Mientras ve dramas Cada madrugada Durante toda su vida A lo cual Peter Parker Estaría mucho tiempo Salvando a la ciudad Pero sin embargo También tendría Odio y rencor Por lo que pasó Por Wend Pero sin embargo Esto trataría de solucionarlo Ya que unos vasos Conocen como los herederos Trarían dolor al multiverso A lo cual Maes Morales Última y Spiderman Spiderman y Tobey Maguire Entre otros Spiderman Reclutarían a este Spiderman Para vencerlos A lo cual Spiderman y Tobey Maguire Y el Spiderman de Andrew Garfun Unirían fuerzas Para afilar contra ellos A lo cual Ellos los logran vencer Y regresarían a sus dimensiones alternas Somos un pinche equipo Pero otra vez Es llamado Ya que estos volvieron A atacar el multiverso Ahora con Tom Holland Peter se uniría con él Y con otros Spiderman Y pelearían contra Solus El padre de Moron A lo cual lo derrotaría Y al final Peter Parker regresaría A su dimensión ¿Este es tu ídolo? ¿El mío? Peter sería chido en su dimensión Pero gracias al hechido Un mago de la tierra 199.999 Y la sorpresa De un espincle De 17 años de edad Peter de esa dimensión Y de algunos villanos De esa dimensión Viajaría a la LMS A lo cual Gracias a Ned Con fotos de magia Peter Parker Llegaría a donde estaban Ned y MJ Y éste los trataría De convencer De que sí es Peter Parker Hasta que al final Sí Esos se enterarían Que sí es Peter Parker Pero de otro universo ¿Ya? La neta La neta La neta Qué mala vibra trae En eso Ned Abriría otro portal Donde saldría El mismísimo Toy Maguire Hola Espero que esté bien Que haya pasado Por Se cerró Sin embargo Los dos hombres arañas Se atacarían El uno al otro Pero al final Se relajarían Ya que ambos Saberían que son buenos Pero sin embargo Los dos hombres arañas Se ofrecerían Para ayudar al Peter Parker De esa dimensión Ya que en ese momento Peter Parker Había perdido a su tía Me gracias al duende verde Al final Los hombres arañas Se reúnen con Peter Parker Haciéndole el pésame De lo que pasó Con May Parker A lo cual Peter Parker De Andrew Garfield Hablaría con él Diciéndole que no se convierta Como él El cual se convirtiría En una persona muy oscura El cual no le emitiría Sus poderes O sus golpes con la gente Haciendo referencia A lo que pasó Con Harry Osborn En el pasado Soy ese En ese momento Peter Parker Del MCU Hablaría sobre la frase De un gran poder Que conlleva una gran responsabilidad Así tanto El Spider-Man De Toy Maguire Como el de Andrew Garfield Reconocerían esa frase En especial Toy Maguire Dijo que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Espera ¿Cómo sabes eso? El tío Ben lo dijo El día que murió No ¿Qué está pasando Doctor? ¿Qué está pasando? Al final Los tres Peter Parker Se reúnen Para trabajar Cada cura Para cada villano En especial Peter Parker De Andrew Garfield Que trabajaría Con la cura De Lagarto Mientras que El Peter Parker De Toy Maguire Y el Peter Parker De Andrew Garfield Trabajan con las curas Peter Parker De Andrew Garfield Vería a la pareja De Peter Parker Del MCU De cómo estaban tan enamorados Así recordando A la relación Con Gwen Stacy Es mi recuerdo A mí En ese momento Llegaría Peter Parker De Toy Maguire Y le diría Que no se desanime Que llegara próximamente Una MJ O posiblemente Una Carly Cooper A su vida Te lo juro Por Dieguito Maradona Al final Los tres hombres arañas Se reunirán otra vez Así siendo La pose De las poses De las poses Señal 11 Para que finalmente Se prepararían Para la batalla Sin embargo Tanto el Spider-Man Del MCU Como el de The Andrew Garfield Se sorprenderían Por la telaraña orgánica Que lanzaría Tobey Maguire Después de que Estuvieran hablando En los laboratorios De la escuela Los tres hombres arañas Se reúnen En la estatua de la libertad Para así poder prepararse Para pelear Contra los siniestros En ese momento Tanto el Spider-Man De Andrew Garfield Como el de Tobey Maguire Y Tom Holland Se tratarían muy bien Así hablando Cada quien De su vida Como superhéroe Especialmente De Andrew Garfield El cual no sentía Como un buen hombre araña Pero al final Tobey Maguire Como gran Spider-Man Motivaría A este gran Spider-Man A veces primero Tienes que dar Un salto de fe La confianza Viene después Especialmente Así también Andrew Garfield De Spider-Man Tronaría La espalda De Tobey Maguire Si Yo también Tengo problemas De espalda ¿Ya no? Si ¿Quieres que te la truene? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Sin embargo Después Electro llegaría Y combatería Personalmente Contra el Spider-Man De Andrew Garfield Así no Se ha sido Uno de los mejores Reencuentros Del cine de Marvel Pero al final Como ninguno De los tres hombres arañas No se coordinaban bien Coordinaría A los dos hombres arañas Restan Así Nombrando a Peter de Andrew Garfield Como Peter 3 Y al Peter de Tobey Maguire Como Peter 2 Esperen, esperen Los amo Los amo chicos Al final Esto se reuniría Para pelear Finalmente Con los tres Siendo 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 Zatman Electro Y Lagarto Sin embargo Electro Estaría Torturando Al pobre Peter Parker De Andrew Garfield Pero con la De Tobey Maguire Y con la De Doctor Octopus Lograrían Cobrar así Al mismísimo Electro Sin embargo Peter Parker De Andrew Garfield Hablaría con Electro Así Dándole a entender Que él es una buena Persona Al igual Electro Le agradece Por haberlo Salvado De la Electricidad Al final Ambos Agradecen Por la Mutua Ayuda Pero al final Llegaría El mismísimo Duende Verde Para explotar La caja De cadavos Pero sin embargo Todo explotaría Así que Hay tanto Mary Jane Como los demás Sin embargo Peter Parker De Tom Holland Trataría de salvar A Mary Jane Pero sin embargo El Duende Verde Lo agarraría Pero sin embargo El mismísimo Andrew Garfield Rescataría A Andy Así Perdónose Por lo que pasó Con Gwen Hace mucho tiempo ¿Estás bien? Sí Estoy bien Te equivocas Sí ¿Sobre qué? Ven que estamos En caminos separados No son caminos separados Tú eres mi camino Y siempre vas a ser mi camino Y tú estás bien Bonitos Bonito ¿Te parece? Están llorando dos horas aquí Dos horas Güey Al final Ambos hombres araños Ayudarían Al hombre niña De Tom Holland Para que no acabara Con la vida Del Duende Verde Así Uno salvaría Al Duende Verde De ser apuñalado Por el mismísimo Peter Parker De Tom Holland Y otro le lanzaría La cura Del Duende Verde Siendo el mismísimo Andrew Garfield Así salvando el día Al final Peter 1 Agradece A los dos Peter Parker De las otras tierras Por su ayuda Así Ambos agradecerían Por el momento hermoso Que pasaron ese día Así también Dándonos a los fans El mejor crossover De todo Marvel Los tres hombres arañas juntos Se volvió Canon de golpe Y al final Peter Parker De Androverful Regresaría a su tierra Por medio del hechizo De Doctor Strange Así Esperando que en un futuro Regrese O posiblemente Por medio del hechizo De Doctor Strange Y el caos Que habían hecho Más modales De la tierra 1610 De la tierra B Haya perjudicado El viaje De Peter Parker De Androverful Para ir a otra tierra Similar a su tierra Pero conocida Como la tierra 65C Ahí encontrarse Con una posiblemente Buena Stacy Pero esto posiblemente Haya pasado Pero algo que si Estamos muy pero muy seguros Es que ahorita El multiverso Está en una guerra constante Para atrapar a mucho Kang A lo cual Posiblemente En una batalla Tan grande Se considera como La guerra secreta Posiblemente Este Spider-Man Vaya a regresar Para pelear Contra Kang O posiblemente En un futuro Vuelva para pelear Pero con La mancha Ya que también Hay una amenaza Conocida como La mancha Que está perjudicando La red De la vida Y el destino Así que posiblemente Veamos a los tres Hombre de Añas Reunidos Con más modales Y las versiones Alternativas Animadas Y muchas gracias Por quedarse hasta el final Y espero que les haya gustado Esta tecnología De The Amazing Spider-Man Me costó mucho el trabajo Hacerla Pero aquí ya está Un saludo Y que Dios los bendiga Nos vemos en la siguiente tecnología Del siguiente arácnido de Marvel Bebé tío 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 Se despide Adiós Tendrá su renta Cuando repare Esta maldita puerta